Después de 8 años se nos va Wilson y señora, su esposa Gloria, nos dejan. Ayer fue el último día que estuvieron a cargo del Club de Pesca y a partir del día de hoy tenemos el nuevo concesionario que es Juan Carlos Ramos y familia. En sí, lo que se pide a todos los socios y no socios, que tengan por ahí paciencia, que es por ahí lo que le va a costar más a él conocer quiénes son y quiénes no son socios. Tiene una experiencia amplia, él estaba a cargo de un club social en la ciudad de Capiobí, así que en lo que respecta a orden, limpieza y demás cuestiones del club, tiene vasto conocimiento. Así que por ahí sería informar a los otros, por ahí a quienes quisieran conocerlo, que se vayan acercando, a partir de hoy él ya está todo el día en el Club de Pesca. En sí no cambia nada más que el concesionario, los valores siguen siendo exactamente los mismos, ya sea para el ingreso al club, ingreso a la pileta, alquiler de quinchos o salones, sigue absolutamente todo igual, en las mismas condiciones, ¿no es cierto? ¿A qué se debe este cambio después de ocho años? Bueno, Wilson y su señora, como bien decía, se retiran del Club de Pesca. Exactamente, o sea, estamos nosotros muy conformes con el trabajo que hizo Wilson y familia, ¿no es cierto? Pero el problema es de que es un trabajo a full time. Son ocho años que él estuvo con nosotros y, como hablábamos detrás de cámara, siempre uno iba feriado, fines de semana, entre semana y siempre están. Por ahí, bueno, es un poco cansador, ¿no es cierto? Y, bueno, quieren ahora un tiempo para disfrutar y para despejarse, ¿no es cierto?, del club. Así que a eso se ve principalmente el cambio en la concesión. Pero, desde lo particular y desde la comisión, ¿no es cierto?, estamos muy conformes con el trabajo que hizo Wilson y con muchas expectativas, ¿no es cierto?, del nuevo concesionario. Es una persona muy proactiva, así que esperemos, ¿no es cierto?, que tenga un buen pasar. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle, ¿siempre existe la posibilidad de que uno se pueda asociar al club? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es el ingreso, el costo del ingreso para los no socios? Exactamente. Las inscripciones siempre están abiertas. El costo para inscribirse como socio del club es de 2.000 pesos y el valor de la cuota es de 250 pesos por mes para el estrato familiar, digamos que sería madre, padre, hijos, convivientes bajo el mismo techo. El valor para no socios es de 30 pesos en ingreso de entrada general y 100 pesos para pileta. El alquiler de quinchos para los no socios es un monto a pagar aparte, ¿no es cierto? El socio como beneficio, ¿no es cierto?, tiene el ingreso a la pileta y al club, tiene el alquiler de quinchos gratis y los salones grandes, una reducción del 50% del costo. Por ahí estuvimos hablando con Prefectura, ¿no es cierto?, en vísperas de que tenemos un torneo ahora y nos solicitaron a todas las personas que quieran realizar deportes náuticos tengan a bien conocer que la cancha para deportes náuticos son aguas arriba del club de pesca. Nos habían informado que hay algunos deportistas, ¿no es cierto?, que hacen del club de pesca aguas abajo. Y hay sectores delimitados, ahora vamos a estar poniendo afiches para que se conozcan, ¿no es cierto?, para hacer deportes náuticos en kayak, para lancha y para jet ski, tienen distintos sectores, ¿no es cierto? Así que se pida a todos, ¿no es cierto?, los que bajen a practicar estos deportes que por favor respeten esas condiciones.